Queridos amigos, bienvenidos una semana más, una vez más, a este, su programa Donde Dios Llora. Vamos a hablar hoy sobre la libertad religiosa, un derecho del que se ven privados muchas personas hoy en día en el mundo, quizá muchas más de las que nos podemos imaginar. Tenemos con nosotros a Atilio Tamburrini, miembro del Observatorio sobre la Libertad Religiosa que se ha creado hace poco aquí en Roma. Atilio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Quizá vamos a empezar por lo principal, por lo más básico, ¿cómo se define libertad religiosa? Yo creo que para entender el tema, y sobre todo para que los que nos van escuchando se den cuenta que es un problema que nos toca personalmente cada uno de nosotros, no es solo un problema que toca a los chinos o situaciones raras. tenemos que dar la definición fundamental que la de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Comunidad Europea, la OSCE, que han dado una definición muy amplia del tema y que no se puede reducir la libertad religiosa simplemente, por ejemplo, a la libertad de culto. Mucha gente confunde las dos cosas. De la práctica, dijéramos. Sí, no es solo la posibilidad de practicar mi culto, de decir misa. Es la libertad de practicar mi religión, educar mis hijos según mis principios, tener derecho a la asistencia religiosa en todos los ambientes como hospitales, cárceles, servicio militar, etc. Tener el derecho de mantener relaciones internacionales con los miembros de la misma comunidad y la autonomía de la organización de esta realidad de esta comunidad religiosa al interior del país. Ninguna autoridad exterior o política te tiene que decir cómo organizarte quién tiene que nombrar párroco o obispo o jefe de la independencia interna de la organización. Todo esto son puntos muy importantes para definir el cuadro general de la libertad religiosa. La segunda es que el tema de la libertad religiosa va a tocar los derechos fundamentales de la persona humana. Hay una definición, una afirmación de Juan Pablo II en un discurso al cuerpo diplomático que yo creo una de las cosas más interesantes por esto porque da un criterio de juicio. Él dice que la libertad religiosa es como un test sobre los derechos humanos en un país. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si en un país hay libertad religiosa puede ser, no es automático, que hay también los otros derechos, la libertad sindical, la libertad democrática, la libertad de prensa, etc. Pero si no hay libertad religiosa también si la Constitución o las leyes prevén las otras libertades, estas son falsas porque va a faltar el fundamento de cualquier libertad que es la libertad más fundamental que es la libertad de consciencia, la libertad de elegir sus creencias, cómo educar tus hijos. Si no tienes esto, todo lo demás simplemente es una trampa. La padera. Es que es una apariencia. Es la libertad más profunda, dijéramos, la que da las raíces. Que hace parte de la naturaleza humana. Y por eso muchas veces hay católicos o creyentes que piensan que es un problema solo reservado a los cristianos, a los católicos. Entonces, todo el Magisterio Pontificio sobre el tema confirma que es un derecho natural. Siendo un derecho natural es anterior a la confesión religiosa. Es el derecho de cualquier, sobre todo en el mundo moderno donde no hay ninguna autoridad laica, política, estatal que tenga el derecho de decir cuál es la religión que tú puedes practicar. La libertad da cualquier influencia estatal de autoridades políticas sobre el tema de la religión que tiene que ser independiente de todo el complejo jurídico también. O sea que la libertad religiosa abarca, dijéramos, abarca un derecho natural y por eso involucra a cualquier persona. No solamente a los cristianos, no a los católicos, sino cualquier persona tendría que estar por la libertad religiosa. Que tiene el derecho de buscar la verdad. El derecho a buscar la verdad de cada uno como puede, como entiende. Y no se puede comprimir este derecho. Este es el punto. Una pregunta, Tilio, te voy a decir, porque a lo mejor alguno se podía decir, bueno, pero si elegir el mal no es bueno. Porque nosotros como católicos pensamos que la religión buena, la que nos ayuda, la que nos lleva a la felicidad, es la religión católica. Si yo veo que mi hermano está eligiendo algo que le lleva al mal, ¿no tendría yo que hacer como un marco? Yo, sí. No los carabineros. No los policías. No la policía. No la policía. O sea, no es un tema que, aparte de que uno puede hacer el mal objetivo al exterior, si yo puedo definirme en Roma, soy un religioso de la religión de la antigua Roma. Para decir, ¿no? Quiero practicar el culto de Zeus, ¿no? Es un problema mío. No es un problema de la persona que me conoce, me dice, tú estás loco, ¿no? Pero no puedo ser objeto de la atención policial, etc. Por lo que pienso en este tema. Mis acciones, sí. Si yo pienso que en México quiero restaurar el culto precristiano y quiero practicar sacrificios humanos, voy a tocar un punto que es el homicidio. Que no hay necesidad de una ley especial. Es o la práctica o el incitamiento, la incitación al homicidio ritual. O sea, mientras las creencias no nos lleven a actuar de manera que vaya contra las leyes, se debería respetar las leyes fundamentales, que son las leyes que dan el decálogo, grosso modo. Exacto. Un apóstata católico o cristiano tiene sanciones espirituales. El apóstata en el mundo islámico hay sanciones legales, hay lugares donde hay la pena de muerte. Esa es la diferencia. O sea, la sanción espiritual cada iglesia la da como quiere y cuando quiere es su derecha. Claro, en nuestra iglesia significa que uno está excluido de los sacramentos. Que tú estás excluido de los sacramentos de la vida, porque tú te has quitado fuera. Apóstata es el que renuncia. Sí, que renuncia, que abandona. En otra, sería injusto que una apostasía sancionada de la ley civil. Esa es la diferencia que tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde ustedes intentan defender? La religión católica tiene todo el derecho de decir que es la verdad, de dar indicaciones. El derecho, por ejemplo, que hace parte de la libertad religiosa, de elegir los profesores de sus colegios. ¿No? Que tiene que respetar la religión católica. Si yo hago una escuela católica, tengo el derecho de tener profesores que dan clase según la doctrina católica. O, si tengo un hospital católico, tengo el derecho de tener médicos y enfermeros que son en contra, por ejemplo, del aborto. ¿Por qué? Porque es una estructura que hace parte de una confesión religiosa. Esto es muy importante porque en muchos países occidentales el ataque en estos puntos. Eso le iba a decir porque, a veces, cuando hablamos de falta de libertad religiosa, pensamos quizá en países muy extremos, como hemos dicho al principio, China. O hablamos de, yo qué sé, de Arabia Saudita o de países que nos van muy lejanos. Pero lo que está usted diciendo afecta hoy en día casi a todos los países occidentales, europeos o católicos. En Latinoamérica, exacto. Como en Estados Unidos, ha habido una polémica muy reciente con la conferencia episcopal y la presidencia de Estados Unidos sobre temas de este tipo. Yo creo que, para entender el problema, tenemos que considerar que la persecución religiosa, normalmente nosotros, cuando pensamos a la persecución religiosa, pensamos a Nerón, ¿no? A Nerón, Nerón. A los primeros cristianos. A los primeros cristianos a este tipo de persecución. O la persecución sangrienta. La detención en China. Las bombas, sí. Y nos tenemos en cuenta que, pero, la persecución física, ¿no? Es más grave la sangrienta. Es la consecuencia de una serie de pasajes. Que se empieza con una persecución de tipo cultural. Empezando. Que no es percibida para todos. Porque parece un discurso, es una lucha cultural, pero empieza un ataque contra la religión a nivel cultural. Esto produce, puede producir, no automáticamente, pero puede producir una atmósfera de intolerancia. O sea, se empieza a decidir quién piensa estas cosas, no es una persona normal, no es una persona correcta, no es una persona que está en el mundo moderno, puede vivir en el mundo contemporáneo. Y empieza una atención al desprecio. ¿Quién tiene esta creencia? ¿Está en contra del aborto? ¿Está en contra de la eutanasia? ¿Está a favor de la vida? Que no son homosexuales o cosas de este tipo. Todo esto produce, después, una actitud a aceptar, desde el punto de vista de la opinión pública, la persecución efectiva. La persecución no puede llegar en directo, por ejemplo, vamos al principio, estamos en Roma, en la época de enero. Tuvieron que justificar la cosa montando un odio en contra de los cristianos diciendo, son estos que han quemado la ciudad. Provocado el incendio de Roma. Una acción cultural antes, para justificar la acción sangrienta. Y todo esto se va a estudiar también las persecuciones modernas. El siglo XX, Pablo II define un siglo de muerte. De los mártires. Un siglo de mártires. Ha sido la más grande persecución de toda la historia de la cristiandad. Del principio, del primer perseguido del 33, que fue el fundador, hasta ahora. Hay cálculos de una organización americana que hacen estas cosas porque tienen medio para poner estudiosos a hacer búsqueda, investigación, que más o menos calculan que los cristianos desde el año 30 y 33 hasta ahora son 70 millones matados por causa de fe. Muertos. De todas las confesiones ortodosos, etc. De estos 70 millones en 2000 años, 45 millones solo en el siglo XX. O sea, la cosa impresionante, si se ven estas cifras, nos damos cuenta de lo que ha pasado en el siglo pasado y de lo que continúa en este siglo. En algunos lugares con persecución explícita, detenciones, campos de concentración, execuciones. En otros lugares, menos evidente, pero con un principio de persecución cultural, tanto que ahora se habla de cristianofobia en los países occidentales, que puede producir un efecto a la distancia también de persecución legal. Desde luego, esto se aprecia mucho en países, voy a poner un triste ejemplo de España, donde la dialéctica es tan negativa y tan llena de odio, que de repente pasan cosas como hace relativamente poco, cuando unos jóvenes iban a un colegio salesiano a quemar los curas, los sacerdotes, y nadie sabía por qué. Ataque a iglesias, profanaciones de... En Perú también, sí. También en Italia pasó una manifestación, entraron a una iglesia, que no tenía nada que ver la iglesia con la manifestación, eran problemas sindicales, cogieron una estatua de la Virgen, la destrozaron al suelo, la rompieron. Entonces, pasan estas cosas. Cuando tú cargas la opinión pública de un resentimiento, de un odio, es normal que en cualquier manera se va a manifestar. Esto lo está pasando. En países democráticos que se hablan de que luchan por la libertad de otros países como nosotros. Hay un observatorio sobre el tema de la cristianofobia en Austria, que publica un informe. Es impresionante porque el año pasado han denunciado más de 500 casos en Europa. O sea, la cristianofobia en Europa se limitan a la parte europea. Si vamos a verlo, lo denunciamos en el informe de la ayuda a la iglesia necesitada, también en América Latina han pasado estas cosas. Acaba de mencionar usted el informe sobre la libertad religiosa que ha sacado la Fundación Pontificia, ayuda a la iglesia que sufra, ayuda a la iglesia necesitada para el 2012, lo saca cada dos años. En este informe, ¿cuáles son, quizá vamos a hablar un poquito, las preocupaciones más grandes? ¿Qué son los países que quizá, primero, lo saca cada dos años, como he dicho, que han ido negativamente evolucionando? El último informe, sí, que confirma una cosa, yo creo, que no hay una mejoría en el tema. Porque hay algunos países donde hay algo de positivo, normal, porque sería... Pero hay otros donde la situación que antes era buena va empeorando. Entonces, si hace un balance, no hay... Y las zonas, digamos, que queremos individuar los temas, los problemas, hay un área bastante grande, porque, por ejemplo, si ponemos China, son mil millones de personas solo China, y toda un área donde continúa una atención a la religión inspirada a las ideologías del siglo pasado. ¿Cómo se llama? A las ideologías del siglo pasado. ¿A que continúa con...? Que continúa, porque son países que se definen... Marxistas, marxistas... Entonces, una mentalidad donde la religión siempre es una cosa a riesgo, porque puede provocar lo que provoca normalmente. O sea, el hecho de que el cristiano o el hombre religioso no tiene que dar cuenta a su conciencia y a Dios, crea un problema para la autoridad política. Cuando es una autoridad dictatorial, de control... Sí, cuando son autoridades que quieren... Controlar todo. ...la disponibilidad total del hombre, ¿no? El dominio total sobre el hombre. Entonces, en estos países no hay una mejoría. Hay una... Por ejemplo, en Vietnam, el año pasado, fue un acuerdo con la Iglesia Católica para una mayor libertad, una especie de concordato. Después, son países donde siempre la ley está sujeta a flutuaciones. Tú no estás nunca tranquilo. Que hay una disposición de ley, un acuerdo, y que pueda funcionar siempre. A veces... Depende todo de la... Depende. En China, por ejemplo, es muy típico que hay comportamientos diferentes en provincias diferentes, según la autoridad que en este momento gobierna el país. Si solo hay provincias donde la Iglesia Católica puede tranquilamente tener iglesias, tocar campanas, ¿no? Hacer su ceremonia. Cambia el dirigente y todo esto... Es arbitrario. Está prohibido. Según quien viene, él decide la ley. Según quien viene, él interpreta la ley. Según su... No hay una disposición... ¿Por qué? Porque no hay una disposición general que garantice, ¿no? Que pueda garantizar, que garantice los derechos del ciudadano. Después hay un área siempre más agresiva que el área islámica, donde hay comportamientos diferentes a segunda de la confesión islámica, que hay varias... El Islam no es un mundo uniforme. Sí, sí. Tenemos los siítas, los sunnites... Pero hay una presión del extremismo que es limitado como en número. Tiene un efecto muy malo con los gobiernos, porque por miedo del extremismo hacen cosas que estos piden. Claro, o sea, los fundamentalistas es un grupo muy pequeño... El fundamentalista es un grupo pequeño, pero con una fuerza... La mayoría de la gente no quiere estas cosas. La violencia. La fuerza política. Pero el medio de la autoridad es la política y ahora conceden cosas que antes no existían. Hay países de la... Por ejemplo, estos de la zona que... La primavera árabe. La primavera se está transformando en un otoño o un invierno, porque en países donde había bastante libertad de practicar la fe cristiana, actualmente se va encerrando todo esto con constituciones más islámicas que se inspiran a la sharia. Menos transigentes. Con mayor dificultad. Y sobre todo la identificación del cristiano como si fuera un agente del mundo occidental. Un extranjero. Un extranjero en su país. Si pensamos, por ejemplo, que en casi todos esos países los cristianos son más antiguos de los musulmanes porque eran países cristianos, esto no tiene sentido. Pero a la gente normal la historia no... No la conocen. No la conocen. Se piensan que son... Han llegado con los misioneros cuando fue el periodo colonial. Y es una cosa que piensan también muchos cristianos, porque no saben la historia. Por ejemplo, no saben que cuando Francia ocupó Algeria, a la época de Napoleón III, la primera cosa que hicieron era la prohibición de cualquier actividad misionaria católica o cristiana. Porque era más fácil... Esto ha pasado en muchos países coloniales en el siglo XIX. Porque era más fácil de tratar con una autoridad religiosa local como puede ser el mufti, el imam del pueblo, que era fácil también de corrompir. Tratar con la iglesia católica que es una organización internacional que tiene su referencia. Por eso el misionero no era una persona cómoda para las intenciones de quien quería... Manejar el país a su manera. ...hacer cosas que no estaban bien. Otra... El fundamentalismo islámico. En algunos lugares de persecución efectiva, en Arabia Saudita, donde está prohibido. También el culto privado. O sea, yo no puedo tener en mi casa una imagen sacra, una Biblia... Yo no sé si es cierto, pero yo escuché una vez de Arabia Saudita que uno que intentaba entrar una camiseta de un club de fútbol italiano donde está la cruz, se la confiscaron. No es exagerado porque, por ejemplo, el problema es que he leído que el Real Madrid cuando ha hecho un acuerdo con el Kuwait, un país de estos del mundo árabe, que es uno de los financiadores que cuando curan allí se quita la cruz arriba de la corona que tiene el Real Madrid. Son cosas que pasan también por autocensura. No solo cuando uno va allí, también porque es un mundo que tiene mucho dinero. Nos estamos vendiendo a veces a este mundo. Nos están vendiendo, sí. Y la tercera fase, diría, es esta de los países de antigua civilización cristiana que están abandonando en cambio de nada, en cambio del vacío. De la historia... Están olvidando sus valores, su historia y dejando un vacío, un vacío... La historia no admite el vacío. Algo va a rellenar es este el problema gordo, el problema que se pone en la Iglesia también con el sínodo, la nueva evangelización, el recuperar... Porque de este deriva una serie de problemas enormes que la gente no se da cuenta. También el problema económico, el problema demográfico, ¿no? El enriquecimiento de la población. Los pensionistas que son más de los jóvenes que trabajan, esos son gastos, ¿no? Cuando la pirámide... Cambia, se invierte. Y cambia toda la situación de un país. Y la persecución que empieza en estos países es en nombre de un relativismo. Digo la verdad, cuando Juan Pablo II hablaba de la dictadura del relativismo y también como lo ha confirmado... Benedicto. Benedicto. No entendía la cosa yo. ¿Por qué? Que digo, el relativismo quiere decir que cada uno piensa lo que quiere. ¿Cómo se puede hablar de una dictadura del relativismo? Y lo vamos viendo. Cuando hay leyes que imponen el relativismo y cualquier que hable en contra del relativismo es considerado pericoloso. De estos hay señales, sí, son síntomas, pero hay en algunos países, por ejemplo, también en Inglaterra, en Holanda, en Bélgica, han tenido procedimientos legales en contra, en algún caso, de pastores protestantes que en una homilía habían hablado en contra de la homosexualidad simplemente leyendo la práctica homosexual, no lo homosexual como persona. Pasos de la Sagrada Escritura los han sueltos, pero el hecho que hay un juez que empieza un procedimiento porque tú lees públicamente un pasaje de la Biblia ya es un problema de una mentalidad que se difunde, de una mentalidad que se la... Hemos hablado varias veces de fundamentalismo y justo ahora quería traer este tema porque nosotros, nosotros los católicos, cuando hablamos de fundamentalismo nos referimos sobre todo a aquellos que quieren imponer su fe a otros a campo de la fuerza. Pero hoy en día muchas veces en Europa, en Occidente y creo también en Estados Unidos en Latinoamérica se usa la palabra fundamentalismo para decir a aquellos que realmente están convencidos de su fe. Es un uso improprio del término, es un uso... no tiene nada que ver. También la lucha de la cultura esta es el intentar influir. Sí, la cultura del relativismo cualquier persona que viva en consecuencia, aceptando las consecuencias de su fe, es una fundamentalista. Yo tengo que tener una fe y después comportarme de manera diferente, esto no tiene sentido. Por eso no es, no es aceptable, es una... una batalla cultural que se tiene que hacer, defender la libertad de practicar la propia... su fe. Muchas veces nosotros a Tilio nos sentimos impotentes ante algo así. Usted, tú, te has metido en un grupo, un observatorio, has creado, has luchado para que en Italia se forme un grupo que defienda la libertad religiosa. Yo creo. ¿Qué podemos hacer cada uno? Yo creo que la cosa que podemos hacer como católicos es rezar para los perseguidos que es la primera cosa, ayudarlos cuando es posible la iniciativa... las actividades que hace la ayuda a la Iglesia que sufre son... cuánto uno puede, ¿no? más puede hacer por esto. Y tenemos que hacer conocer estas cosas, porque muchas veces los católicos mismos no saben estas cosas. Yo una vez me acuerdo y fue una cosa un poco... que estaba invitado a un seminario a la diócesis de Messina, era un centenario de Santa Lucía y hacían una comparación a los mártires modernos y mártires, digo, me habían pedido de hablar de este tema. Hablé del tema de los mártires modernos. Había 70 curas de la diócesis, el obispo a mi lado, el obispo senior al otro lado. Se levanta un cura de una cierta edad, después, cuando habían las preguntas, se me viene a decir, yo pregunto una cosa, ¿por qué ninguno nunca ha contado estas cosas a nosotros? Yo tenía al obispo al lado, digo, no es cómpito mío, me habéis invitado, y ya esta es una cosa positiva, pero con el 2000, el Papa hizo una jornada para los mártires del siglo XX. Si esto no llega, si no llega a la base, es inútil. Transmitir el mensaje. Se tiene que transmitir, se tiene que hacer conocer la intención del observatorio que se ha creado en Italia, que es una estructura laica, es el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ayuntamiento de Roma, no es una estructura confesional, pero la intención es de dar publicidad a estos temas, de hacer conocer, de hacer encuentros, de dar información, porque la información es fundamental, que uno se pueda dar cuenta de lo que va pasando. Tenemos que acostumbrarnos a ver los señales negativos que pueden portar, como digo yo, batalla cultural, difamación, ataque, y después puede derivar de esto una persecución efectiva y física. Bloquear la cosa antes que... Desde el principio. Quizá involucrarse en el discurso cultural sería también una cosa muy importante. A veces quizá somos demasiado buenos y decimos, bueno, no vamos a discutir y nos olvidamos de que también es una obligación. En italiano hay un dicho, saco vuoto no está en piedi. Podemos traducir el saco vacío no está de pie. No se queda de pie, se cae, se desploma. Se tiene que aprender y poder contar estas cosas sin agresividad, sin nada, son hechos, no son opiniones, son hechos. Lo que pasa ahí, lo que pasa ahí, atención, porque puede pasar también aquí. Yo creo que quien ha vivido en España en los años 30, puede comprender bien esta cosa. De un día a otro, improvisamente, un país que se transforma en un país en una zona de persecución que en Occidente nunca ha habido un caso. más de 1.000 mártires reconocidos sobre los altares. Quiere decir que Abaco es como un iceberg. ¿Cuántas son las víctimas si 1.000 han llegado hasta la causa de beatificación? En Abaco hay una cantidad enorme. por eso es un país moderno, occidental, pueden pasar estas cosas también en nuestros países. Por eso tenemos que dar información, transmitir información, preparar también de las parroquias, hacer encuentros, conferencias, transmitir eso. Hay una jornada oficial, dijéramos, por la iglesia perseguida. ¿Qué día es? Vamos a recordar a nuestros espectadores, creo que el 26 de diciembre la fiesta de San Estefano Mártir se celebra en muchos sitios, en otros sitios en octubre, cada país... Sí, hay algunos países en octubre. Sería bueno indicar una jornada, cómo se hace la jornada para la vida, ¿no? Sí, habría que ver, pero bueno, vamos a promoverla. Para los mártires, una cosa que se... Pero después se tiene que dar información, porque también la jornada para la vida, se llama jornada para la vida, pero en cuántas parroquias, se habla del tema, o se habla de todas las cosas, de tanto parroquias, se habla de la defensa de la vida, del nacimiento hasta la muerte natural. Ese es el problema también, que tiene que llegar... Son cosas largas, el tiempo necesario en la iglesia que las cosas, ¿no? Se muevan, llegan... A veces las piedras muelen lento. Pero aquí hay que siempre ser positivo y pensar, uno puede hacer algo, aportar su piedra, y esa sería el rezar, ¿no? Y el ser un miembro activo en la transmisión de esta información. Y la transmisión de la transmisión. Informarnos y transmitir. Gracias a Tile por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros, porque creo que es un tema tan importante que es necesario que se hable de este tema. Y gracias también a vosotros, queridos amigos, a ustedes, queridos amigos, por haber seguido este, nuestro, su programa, donde Dios llora. Y si desean ayudar a la iglesia allí donde sufre o pasa necesidad, si desean también saber más sobre la libertad religiosa en el mundo, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final, en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. ¡Gracias!